hola canda players bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traigo mucha información muy importante sobre karakin el nuevo mapa de pub mobile como ustedes vieron tenemos esos logros dentro del juego y mucha gente se está preguntando que dónde está el mapa pues bueno hoy les voy a traer la supuesta fecha de salida porque se filtró una imagen con la fecha la cual una imagen parece bastante bastante real así que se las voy a enseñar ahora pero antes vamos a hablar un poco del vídeo del que va a ir vamos a ver también contenido de las nuevas armas de laboratorio nuevas cajas clásicas que van a salir y cajas de provisiones también lucky crates y demás mucho contenido en este vídeo así que nada primero que nada vamos acá con la imagen de cuando sale karakin bueno esta es la imagen que se filtró en la que vemos la fecha de salida del mapa dice hay karakin 7 de abril 2021 y dice como baila arriba este imagen tranquilamente obviamente puede estar manipulada obviamente puede estar creada pero si es que es real tenemos una fecha aproximada de salida también se está diciendo que puede salir cuando termine la cuenta regresiva que hay de inicio de temporada hay muchas especulaciones realmente también un suscriptor me dijo que si vamos a la parte de crear sala nos da la opción de elegir karakin pero obviamente no podemos entrar a una partida y por lo tanto da que pensar de que los datos de karakin están en el juego o que el mapa está aún en el juego pero no está habilitado para descargarlo y poder así jugarlo así que yo creo que es muy posible que salga en estos días seguramente cuando comience la nueva temporada podamos tener ya el mapa de karakin dentro del juego así que nada dicho esto vamos a pasar ahora sí con el tema del vídeo vamos a ver ahora primero que nada el tráiler de la beryl m762 de laboratorio con temática de aniversario así que vamos bueno después de ver el tráiler que tenemos la beryl de laboratorio tenemos acá el nivel número 1 que se ve más o menos bien se ve bastante bonita a comparación de algunas otras skins de laboratorio en su nivel principal que siempre son muy malas en el primer nivel acá tenemos el efecto de eliminación que está tremendo realmente me gusta y con la temática de tercer aniversario y ojo que esta skin va a ser bastante exclusiva con el pasar del tiempo en el juego ya que como vemos ahí va relacionado 100% con la temática de tercer aniversario tenemos la forma avanzada que como vemos ahí está un poquito mejor tiene ahí un par de detalles más realmente mucho no cambia la skin pero si se nota un poco luego tenemos el mensaje de eliminación que para mí es uno de los mejores que hay en el juego ese arco iris así que recorre todo el nombre digamos de quien eliminamos queda bastante bastante bien luego tenemos el nivel este del saber hito que bueno acá no lo podemos ver aún no está cargado y aquí tenemos la forma final que realmente se ve muy bonita realmente según la gente tremenda como vemos ahí tiene buenos colores buenos detalles y como les dije va a ser una skin bastante exclusiva con el pasar del tiempo ya que es una skin de tercer aniversario luego tenemos acá en la caja de del look y también en esta esquina vamos a poder elegir todos los accesorios con skins y demás pasamos ahora sí a ver lo que sería la próxima caja clásica que vamos a tener esta skin que se llama mother lord set está bastante bueno me gusta sobre todo el rostro del personaje este porque se ve bastante currado y además es como si fuera un personaje no sé qué opinen pero para mí está bastante bueno tenemos también este sartén que me gusta mucho el diseño hay como un casco medieval y un casco del 3 luego tenemos esta mochila que va más o menos igual como estilo medieval de un lado y del otro lado más moderno y este para caídas está tremendo hay muy de guerra medieval y guerra luego tenemos acá este casco que está bastante bastante bien ahí vemos el nivel nivel 1 nivel 2 y ahora vamos a ver el nivel número 3 ahí que tiene una especie de piano luego tenemos esta mochila así estilo de guitarra se ve bastante bien está muy buen detallada ahí ya estamos viendo se ve súper genial y tenemos este paracaídas también que esto va a estar seguramente en la caja clásica también que mencioné recién luego tenemos acá otras skins también así de caja clásica como vemos acá acá estoy mostrando varias cajas clásicas así que no crean que todo va a llegar en una así que no esperen que todo esté en una sola caja acá vemos un poco mejor el traje se ve bastante bien tiene buenos detalles ahí como lo estamos apreciando luego tenemos esta skin que ésta fue bastante exclusiva creo que salió en caja premium en su momento y como está bastante bien tiene así unos muy buenos detalles ahí la estamos viendo tiene como una especie de luz en la parte de la espalda o que brilla y luego tenemos acá una lucky crate esta ya la habíamos visto pero igual la vamos a analizar nuevamente tenemos acá el m24 de laboratorio tenemos acá la caja en la cual va a estar esta sería la skin principal así con el casco que se ve bastante bien luego tenemos una mochila y este tuc tuc que está tremendo este salió en su momento con la beryl de laboratorio del pony lo mismo creo que la mochila también salió en esa en esa caja de la beryl ahí lo vemos ruleta perdón fue de ruleta la beryl y acá tenemos la caja de la grosa de laboratorio y tenemos el nivel final que se ve bastante bien vemos ahí el mensaje de eliminación esta ya la analizamos por eso no la vuelvo volvemos a ver y aquí tenemos la skin principal de esta caja que se ve bastante bien me gusta sobre todo la máscara y el pelo que tiene se ve bastante bien luego pasamos ahora sí a lo que sería otra lucky crate la cual no tiene arma de laboratorio pero tienen varias skins normalmente saca pum mobile una que otra de cada temporada cajas así las cuales no tienen ningún arma de laboratorio pero si tienen algunas skins que están bastante bien y estas skins doradas me gustan mucho sobre todo el casco ese nivel 3 se ve bastante bien ahí tenemos el segundo traje se ve bastante bien o sea mucho la temática no me agrada pero si me gustan las skins de armas y esta de paracaídas está más o menos bien pasamos ahora a ver lo que es la próxima caja de provisiones tenemos esta skin que creo que en su momento también salió en caja premium la cual está más o menos bien creo que no tiene mod exclusivo tenemos esta mochila y nivel 1 nivel 2 y ahí vemos el nivel número 3 tenemos acá otra mochila así estilo de ángel tiene hay unas alas la cual bueno ya vimos bastantes luego tenemos esta skin que no está nada mal y tenemos una skin de sks la cual bueno está más o menos bien también tenemos lo que es un paracaídas el cual ya se parece a uno que ya estuvo creo que en estas cajas que creo que yo lo desbloqueé pero no era de esta forma pero se vea bastante similar no tenemos acá algunas skins así de relleno como siempre meten skins así un poco caquitas como esa que vemos ahí y nada más relevante creo que tiene esta caja de provisiones así que nada gente esto sería todo lo que es en filtración es lo último que tenemos aún no no tenemos fechas confirmadas de todos los eventos que les mostré como las cajas premium de los vídeos anteriores aún no están las fechas confirmadas pero bueno gente cuando salga todo a su debido tiempo les voy a estar trayendo la información para tenerlos siempre al tanto así que la gente déjenme los comentarios que opinan de esto cree que es que sea cierta la imagen que mostré de karakin la cual nos daba una fecha de salida y que opinan de cada una de las skins que se vienen ahora en pub mobile así que nada gente se gustó el vídeo dejen su like suscríbanse y nos vemos pronto en un nuevo vídeo bye bye